Ten atención a este documento, pasó en el oeste de Gran Buenos Aires, en Merlo. Dramática la escena, un incendio en un auto. La madre logra bajar a los dos chicos, globo en mano, y salen justo a tiempo. El auto empieza a explotar en esta imagen que estamos viendo. Gentileza de los colegas de Oeste Noticias. Y ahí lo vemos. El momento de la explosión va a venir ahora. Es increíble la reacción de la madre, que se da cuenta que se le prende fuego al coche. Y toma la decisión. Ahí está la explosión. ¿Cuánto pasó? A ver, nada. Tengo el video completo, pero digo, como hay un video completo de toda la secuencia, que es imposible de poner, que dura ocho minutos. Para comprender la secuencia de nuevo, de esta historia, que repito, pasó en la calle Betinotti al 1100 en Merlo. El auto ya está empezando a prenderse fuego. La mamá para y lo primero que hace, con lógica, sacará a los chicos. Dramático. ¿Y cuántos segundos le contó la producción? ¡Ay, nada! Nada. 20 segundos hasta la explosión del coche. Betinotti al 1100. 0.30 de hoy en Merlo. Y esta madre, que a tiempo se salva a ella, salva a sus hijos y el auto explota. Hasta el globo, fíjate, ¿no? Un globito del nene ahí, como señal, como postal de esta historia, ocurría en el partido de Merlo. Tremendo documento. Tremendo. Mirá. ¡Uh! Y no se prende fuego ese hombre, de casualidad. Lo quería apagar y... Sí, otra cerca, evidentemente, a ver qué pasaba y podía haber volado él por el aire. El auto, completamente prendido fuego y la madre, repetimos, en esta imagen, menos mal que se dio cuenta, digo, es obvio desde acá, pero digo, tenés que reaccionar, parar. Muchos a veces dicen, bueno, es humo. No, no, había fuego, no humo. Y ahí la madre los baja. Y empieza a correr. Habrá... Uno imagina esa primera corrida y le dice a los chicos, dale, vengan, ¿no? No sabés qué hacer, digo, la desesperación. Ahora, qué rápido se prendió. Nada, son 20 segundos. Si bien el video, repito, total es de 8 minutos, la secuencia es casi esto. Lo que estamos viendo acá no hay edición, está pegado. La explosión del auto. En la calle Betinotti al 1100, en Merlo, la madre que rescata a los nenes. Esteban tiene 22 años.